Ojo Oye, ¿y me guardaron pastel? Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday ¿Para qué hizo eso el niño? Soy la única que ¿A qué noche que estriques? Se acaba de dar cuenta de que los meses Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre Se llaman así por el 7, 8, 9 y 10 ¡Wow! ¡Z, O, No! ¡Lol! ¿Yo no lo sabía? ¿Y el F qué es? ¡Oh, my God, no! ¡Wow! ¡Wow! ¿De que los meses Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre Se llaman así por el 7, 8, 9 y 10 ¡Wow! ¡Vaya dato perturbador! Ya no voy a comprar tonterías ¡No! ¡No! ¡No, por Dios! ¡Ya no me lo compraría! ¡Ya no vas a llegar a la clase! ¡Esto se va a poner feo! ¿Cuál es su mayor defecto? ¡Me meto en conversaciones ajenas! ¡Le estoy preguntando a él! ¡Perdón! ¡Pobrecito! ¡Pue, hue! ¡No! ¡Mi jefe me dijo que me iba a doblar el suelo! ¡Espartanos! ¡Prepárense para la gloria! ¡Ganaste varias peleas, Wallace! ¡Pero no esta! ¡Le dije que necesitaba espacio! ¡Qué triste! ¡Me regaló un disco duro de 5 teras! ¿Eres tonto o algo así? ¡Mamá dice que tonto es el que hace tontería! ¡O enlace es un meme y supera los dos likes! ¿Qué? ¡Eso fue todo un éxito para mí! ¡No eres feo! ¡Dios te retó a conquistar mujeres en modo legendario! ¡Vieron! ¡Eso los convierte en alguien! ¡Eso! ¡Eso los convierte en alguien especial! ¡Piénsalo! Tu optimismo está fuera de lugar, Asgardiano Los del banco queriendo cobrarte lo que debes Yo digo que nos apilemos Toquemos el timbre y digamos que es una pizza ¡Cuento Cruz te mira y te sonríe! ¿Qué? ¡Eso fue todo un éxito para mí! ¡Cuento Cruz te guiña el ojo! ¡Oh! ¡Me he vuelto! ¡Me he vuelto! ¡But ella solo parpadeó! ¡He vuelto! ¡He vuelto a caer! ¡Ay no! ¡Pues humillas al profe en clase y por eso te expulsan! ¡A mí no me importa morir esta noche! Cuando la popis te dice que lo acusas con tu mamá. Cuando la popis te dice que lo acuses con tu mamá. No entiendo. No entiendo. Es que no vi eso. No entiendo. El chavo no tiene mamá. ¿Ah, sí? ¡Ay, pobrecito! ¿El chavo no tiene mamá? ¡Ay, no! Es huérfano. No sabía eso. Por eso es que no... Los memes de chavo no... No me lo sé por eso. ¿Por qué no he visto chavo? Este tipo juega en dos equipos diferentes. Dos Sportacus. ¿Quién es el verdadero Sportacus? ¡Ay, guau! Y también se apoya desde la grada. ¿En serio? Oye, mi mamá, ¿me puedes ayudar con algo? No puedo, estoy cocinando. Ponle pausa. Oye, tranquilo. No te pases de listo conmigo, muchacho. Cuando tienes una pelea de karate a las ocho y un atentado a las nueve. ¡Ese pillín! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uf, uy, uy! ¡El amor! De vuelta creo que el amor, chicos. No hay mayor regalo que el amor. Ay, baby, ¿cómo empezar? Me faltan palabras para expresar todo lo que siento por ti. No te pases rollo. Solo te amo como amigo. No, no fueron los aviones. La bella mató a la bestia. Yo riéndome de mi amigo que no sabe pronunciar la R. El gato. Y mi amigo diciéndome que lo respete. ¡Ay, pobrecito! ¡Oh, no! Hijo, ¿por qué siempre el recibo del agua viene bajo? Ahí entendés. ¿Por qué siempre el recibo del agua viene bajo? Advertencia número uno. ¿Por qué, qué? ¿Por qué siempre el recibo del agua viene bajo? Advertencia número uno. No, bueno, ya. Perdón, Martín. Bájale de huevos, wey. Bájale, bájale de huevos. Prueba gratuita. ¡Corre! Inserte una forma de pago. ¡Atrás, atrás, atrás! Confirmado. Noviembre en Perú. Exponiendo infieles. En ese momento, Yupanqui sintió... Valeadas. Jumas, 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 jumas. Mamó a hacer la tuya por si acaso. Hola, suegrita. Santiago ya casi cumple años y quería hacerle una fiesta sorpresa. ¿Usted me podría ayudar? Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca. ¿Eres Natalia o Camila? Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? No sirve. ¿Qué no sirve? Se queda con el dinero. Me recuerda a mi ex. La verdad, las cosas como son. Cuando después de tomar kawamas, vodka, ron, tequila, perfume y Rain Max... Tu amigo sigue normal. ¿Sí, eh? ¿Acaso la muerte no te asusta? ¿Y la amabas? Estaba estudiando ingeniería en aeronáutica. ¿Y eso para qué? Para llevarla a la luz. Ay, pobrecito, no, no, no. Ni recuerdo a mí. ¿Cuándo no te vienen en la pelea? ¡No, no, 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 no! Solo, solín, solito. ¡Qué triste! Se pasó de soledad. ¡Exactamente! La novia más troll que verás hoy. ¡Ajá, se mamó! Tú intentando recuperar el semestre. ¡Oh! ¡What! ¿Por qué me persigue la desgracia? Hola, Camila. ¿Cómo te llamas? ¿Eh? Eso es lo más estúpido que he oído. Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. No importa qué tan rudo sea un hombre. En el fondo, así quieren ser tratados. ¡Oh! Ya, ya nos exhibiste. El que quieres. ¡Oh, no sabía! El que te voy a ser, bebé. Cuando tu ex se pone a salir con el que te dijo que no pasaba nada. ¿No ven? Yo tenía razón, tenía razón, tenía razón. La contraseña es muy débil. ¿Nadie? ¿Quién es el débil ahora? Bien dicho, Arturo. Claro que si tú demuestra quién manda. Ey, chicos, ya estoy aquí. ¿Dónde está todo el mundo? Aria 51. A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente. Cuando estás en escuela. Privada. ¡Agua! ¡Qué elegancia la de Francia! Depilación láser. ¡Hola, buenas! Buenas tardes, ¿en qué podemos ayudar? ¿Cuál es el precio? Depende del área a depilar. Quiero eliminar todos los bellos. ¿Qué bellos quiere eliminar? Todos los bellos momentos que viví a su lado. No, güey. No. ¡Qué triste! ¡No! ¡Oye, sí! Disculpe, señor. Pero, ¿qué podría pasar si por alguna razón que nogramos una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Entonces, al graduarse de ingeniería pecatrónica, decidieron poner su taller, donde podían reparar cualquier cosa que esté dañada, excepto corazones rotos. No, men, se me van a poner el salón del chat. No, ¿por qué, meme? ¿Por qué? Noticia, le lleva a Serenata a su amante. Oye, ¿viste eso? Así se hacen estas cosas a la escuela antigua. Samantha, ¿no? Y el cantante era su esposo. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué tragedia! ¡Ay, no!